Minutos para las 8 de la tarde en la España peninsular, 6 minutos para las 7 de la tarde en la Comunidad Canarias, es el túnel de vestuarios del nuevo Alcángel de Córdoba, ahí van a jugar las selecciones española y albanesa, el séptimo partido en clasificación para el europeo del próximo año. Como les decíamos al principio, la selección española llega a este partido con una ejecutoria impecable e implacable, 6 partidos, 6 victorias, 18 puntos, 19 goles a favor es el equipo más goleador, solo 6 en contra y a un triunfo a 3 puntos, los que puede conseguir hoy de estar matemáticamente en el europeo del próximo año que se va a disputar en Italia y en San Marino. Ahí ven como comparecen ya, camino del terreno de juego los protagonistas del partido, encabezados todos por el árbitro polaco, Christoph Jakubik, saludamos a un habitual de estas retransmisiones, al denominado el especialista en estas categorías, Sergio Santos y Arias, muy buenas. Muy buenas tardes Lucre, ¿qué tal? España, Albania, 3 puntos separan al equipo de Luis de la Fuente, ahora hablamos de Luis de la Fuente que es uno de los grandes protagonistas de la tarde del europeo, que no olvidemos estar en la cita, estar entre los 12 mejores de Europa es el gran objetivo. Sí, está prácticamente hecho, nos faltan 3 puntos y tenemos 4 partidos para conseguirlo, pero bueno, mejor conseguirlo cuanto antes porque luego si hoy no lo rematas pueden empezar a entrar los nervios, el otro día hablando con Luis de la Fuente lo decía, insistía, cuanto antes mejor, sobre todo para que los próximos partidos también sirvan para ir perfilando ya a ese europeo sin tanta presión y en campos difíciles como los que nos toca ir. Ahí tienen ya los dos 11 titulares, están enfocados, están encarados a la tribuna de preferencia del nuevo Arcángel en cuanto arranque, que va a arrancar ya la ceremonia protocolaria de los himnos, se van a disponer los equipos, ahí los ven a los albaneses, como se juntan, como se reúnen, va a sonar su himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos escuchado el himno albanés, hemos escuchado como lo cantaban los 11 titulares del equipo rival de nuestra selección, aplaude el público del Arcángel, suena el himno nacional español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la interpretación de nuestro himno se cierra el protocolo, ahora vendrá el saludo entre los protagonistas de este partido y arrancará el encuentro. El primero de Luis de la Fuente como seleccionador sub-21, coge el testigo, toma el testigo de Albert Celades que al final en definitiva ha hecho un buen trabajo en esta fase de clasificación, ha dejado a la selección a tres puntos, ya saben, después de la marcha de Julen Lopetegui, Albert Celades decidió también abandonar la Real Federación Española de Fútbol y la Federación a su vez lo que decidió fue promocionar entre otros a Luis de la Fuente. Esta es la alineación, la primera alineación del técnico riojano como seleccionador sub-21, Unai Simón en la portería, Mafeo Núñez Merez Jr. en defensa, Zubel Diamerino en el medio campo, una línea de tres con Soler, Fornalsio y Arzabal y arriba Borja Mayoral. Esta es la alineación del equipo albanés, les iremos dando detalles del hoy rival de la selección española en este partido, un equipo que es penúltimo en la fase de clasificación, que tiene seis puntos en siete partidos, que está prácticamente fuera, no matemáticamente, pero sí virtualmente, eso sí, la combinación de resultados sería terrible, tremenda, digo terrible para el resto de rivales de Albania, para que Albania fuera la clasificada. En todo caso se juega muy poquito o nada el equipo albanés y se juega tres puntos que pueden ser decisivos, definitivos en la selección española. Ahí está Jorge Merez, el capitán, ahí está Keidi Vare, conocido sobre todo de la afición del Atlético de Madrid, porque milita en el club rojiblanco, es el capitán de la selección de Albania y España, que presenta un once titular, digamos, muy del gusto de Luis de la Fuente, Sergio. Sí, Luis siempre ha utilizado el 4-2-3-1, lo utilizaba en la sub-19 que la pudimos ver aquí hace unos meses, y en su primer partido ha adaptado el equipo, porque además tiene jugadores para ello, para jugar con ese 4-2-3-1. Hablabas de Albert Celades, efectivamente hizo un gran trabajo, dejaba a Luis en una posición inmejorable, hasta donde yo sé, Albert Celades se sintió muy dolido con la federación, porque él entiende que cuando Rubiales decide prescindir de Julen Lopetegui, lo lógico es que a dos días del Mundial hubiese promocionado al entrenador de la sub-21. Bueno, Rubiales eligió a Hierro y Celades en ese momento decidió que cuando acabase el Mundial, él no quería seguir. En la federación es la información que yo tengo, él lo entendió así, hay que respetar su decisión, también la respeta Luis de la Fuente, que afronta un nuevo reto que se lo merece, porque lleva muchísimos años haciendo un gran trabajo al frente de la sub-19, y ahora tiene la mayor oportunidad de su vida. Cinco años después de entrar en la selección sub-19, afronta su reto, en categoría sub-21 acaba de arrancar el partido en el Arcángel, con 31 grados de temperatura en Córdoba. Son las 8 de la tarde, ha hecho calor como casi siempre por aquellas latitudes a lo largo de la jornada, y aquí la selección española en este estadio puede certificar, puede cerrar su clasificación para el europeo. Recuerden que son 12 equipos los que van a estar en la cita de Italia y San Marino del 16 al 30 de junio del año que viene, que esos 12 equipos salen de la siguiente manera, Italia como organizadora, como coorganizadora está clasificada, hay 9 grupos de clasificación, los 9 campeones van directamente a la fase final del europeo, y luego los 4 mejores segundos de entre todos los grupos juegan eliminatorias a doble partido, los 2 ganadores estarían clasificados. Ese es el dibujo, ese es el panorama, aunque para la selección española las cuentas están clarísimas. 3 puntos más en los 4 partidos que quedan, y el equipo estará en la cita, en la fase final de un europeo, del que no olvidemos la selección es subcampeona. Por otra parte, en la última final, la del año pasado, España perdió frente a Alemania. Está jugando Pablo Mafeo, el ex lateral del Girona, dejando cortita para Igor Zubeldia. Atrás Zubeldia con el capitán Jorge Mere. Aquí aparece Junior, el lateral del Real Betis Balompié, este es Miquel Merino. Merino con Zubeldia. Una pareja de centrocampistas completa de la Real Sociedad, la que ha decidido Luis de la Fuente para este encuentro. Este hombre, Igor Zubeldia, acompañado de Miquel Merino, que buen balón de Zubeldia para Mafeo. Buenísimo el recorte de Mafeo, el centro, el balón prolongado, trataba de llegar. Intentando el remate, Pablo Fornal, despejó la defensa del equipo albanés, recupera Mere. Mere atrás para Unai, Simón. Simón con Unai y Núñez. Y vuelve a arrancar un nuevo ataque en la selección española, que ya se ha llevado los primeros aplausos del Arcángel. La parte buena que tiene Luis de la Fuente es que conoce a todos estos jugadores y, sobre todo, ellos le conocen a él. Hay hasta ocho futbolistas que fueron campeones de Europa con él en 2015. Entonces, se está viendo que desde el primer momento no dirías que hay un seleccionador nuevo, porque les conoce perfectamente y se adaptan a su sistema desde el minuto uno. Aquí aparecía Junior, trataba de tirar una pared con Ollar Zabal, despejó momentáneamente la defensa albanesa, pero recuperó de manera casi inmediata a Miquel Merino. Vuelve a la carga la selección española, la tiene Mafeo. Está pidiéndole en la banda Carlitos Soler, tira un desmarque, un muy buen desmarque. Pablo Fornals, el balón rasito de Fornals, ha despejado la defensa en concreto Malocu. El balón se va directamente fuera, jugará la selección española. Y ahí lo tienen, Luis de la Fuente, el riojano de Haro, nuevo seleccionador sub-21. Lo es desde hace algunas fechas, pero hoy, insistimos, dirige su primer partido oficial. Balón para Miquel Merino, con Borja Mayoral, que estrena su cesión al Levante Unión Deportiva. Con esta titularidad en la selección sub-21, un equipo, sub-21 en el que Mayoral siempre ha dejado buen rendimiento. Es el máximo goleador de España en esta fase de clasificación. Lleva seis goles en seis partidos, sale a gol por partido y siempre ha rendido mucho en la sub-21. Ya fue titular en muchos partidos importantes en la anterior generación con Celades. Y desde que ha empezado esta nueva generación del 96 y el 97, es el delantero indiscutible titular. Balón de nuevo para Igor Zubeldia. Carlos Soler, le va a doblar Mafeo. Soler se viene un poquito adentro, Zubeldia. Ahora, aparece Mafeo una vez más. Esto va a ser la tónica del partido. El encuentro va a ser dominio, dominio y más dominio de la selección española. Y luego dependerá de si se encuentra el orificio, de si se encuentra, de si se enhebra la aguja. Que se creen más o menos oportunidades de gol. Balón de Miquel Merino. Que bien se ha revuelto Pablo Fornals. El disparo. La ha sacado Selmane. Que zapatazo ha sacado Fornals. La primera oportunidad clara de la selección española. Soler arriba buscando la llegada de Oyarzabal. El remate. Golazo. Gol. España el primero. Encontró el agujero. Ilbanó. La selección española con ese centro pasado para Miquel Oyarzabal. El empalme de Zurda del jugador de la Real Sociedad para conseguir el primer tanto de la era Luis de la Fuente. Ese golazo. El centro de Carlos Soler es buenísimo. El remate de Oyarzabal. Tremendo el bote delante del portero. Definitivo. Para que el guardameta no haya podido hacer más que rozar ese balón. España 1-1, Albania 0. Empieza bien la era de la Fuente. Buenísimo el centro de Soler y todavía mejor el remate de Oyarzabal. Un futbolista que cada vez va más. Ya es la bandera de su equipo a pesar de su juventud. Y aquí en la Sub-21 cada vez está cogiendo más galones y con las ausencias que hay en esta convocatoria más aún. Pues ya está el primer tanto del partido de Miquel Oyarzabal. Este gol significa que ahora mismo, a esta hora de la tarde, a las 8 y 6 minutos, la selección española está clasificada matemáticamente para el europeo del año que viene. Después de una gran jugada, después de un primer disparo en la acción inmediatamente anterior de Fornals, que ya obligó a emplearse a Selmani, al guardameta albanés. Ha llegado ese centro de Soler, ese balón enganchado con la zurda por Miquel Oyarzabal. Y ese primer gol de la tarde, primer gol de un día especialmente futbolístico en 4. Porque, ahora lo cuento, pero después de este partido tenemos otro. De la UEFA Nations League, esa competición que nace hoy. Vaya, lo que acaba de hacer Carlos Soler. Intentaba ahora filtrar Fornals para Mafeo. Tratan de sacar el balón los albaneses. Hay falta muy clara de Unai Núñez. Digo que este no es el primero, pero no el único partido de esta jornada aquí en 4 en Mediaset. Porque hoy arranca la UEFA Nations League. Y hoy nada más y nada menos que en cuanto acabe este partido vamos a ver el duelo entre los dos últimos campeones del mundo. Alemania-Francia. Y además con todas las estrellas. La recientemente proclamada campeona del mundo, Francia, que visita a la selección que le entregó el testigo, la selección germana. Que después de un decepcionante mundial, pues tiene la obligación incluso diría yo, de sacarse esa espina. Bueno, pues ese partido de la UEFA Nations League, de la primera jornada de la UEFA Nations League, lo vamos a ver aquí en cuanto acabe este España-Albania. Y ese es, digamos, el segundo plato de un menú que se va a prolongar durante los próximos días. Ahora les cuento, porque está jugando ya la selección española, que de momento no tiene ninguna dificultad, que está mandando, que está ganando ya, y que está jugando cómodo y fácil. Sí, hay que decir también que Albania, comentabas tú que no se juega ya prácticamente nada o nada, y ha traído el seleccionador albanés a muchos futbolistas de la siguiente generación, nacidos en el 98 y el 99, ya que da prácticamente por perdida esta fase de clasificación y quiere ir rodando a los chavales más jóvenes de cara al próximo ciclo sub-21 que se iniciará el próximo mes de septiembre. Bueno, hemos visto la falta, la primera falta que ha indicado el árbitro Jakubik, el polaco, favorable a la selección de Albania, la falta la cometió Junior sobre Dürmichay, teóricamente delantero centro de la selección albanesa que estaba casi casi como lateral derecho. Ahora presiona a España, buenísima la presión de Oyarzabal, recuperó Mayoral, cae Borja, no hay nada, protesta el público del Arcángel, yo creo que el árbitro tiene razón. Se dejó caer Borja Mayoral, buena la maniobra ahora del jugador albanés y va a haber falta y además tarjeta amarilla, la primera del partido, para Héctor Junior se le marchaba a Abazay. El árbitro le ha llamado, bueno, se había llevado la mano al bolsillo y ahora al final va a quedar en advertencia. El primer gesto del árbitro ha sido el de sacar la tarjeta y mostrarla, de hecho es una acción de tarjeta. Es una falta de tarjeta bastante clara, se le va y la agarra sin ninguna opción de llegar al balón. Bueno, pues al final quedó en una advertencia. Uno de los debutantes hoy es un futbolista que llegó a debutar con la absoluta de la República Dominicana, él vino a España con tres o cuatro años y de hecho la federación ha tenido que consultar y se ha asegurado bien de que pudiesen contar con él porque llegó a debutar con la selección absoluta de su país de nacimiento. Hoy hemos visto una nueva falta, ahora cometida por Ramadani, este hombre, el dorsal número 6, jugador del Belge de Dinamarca, ha cogido del cuello prácticamente a Pablo Fornals, falta favorable a la selección española y ve en minuto casi nueve de la primera mitad, ganando la selección española por un gol a cero. Hay que decir, Luque, perdón, que fue un amistoso lo que jugó Junior, por eso ha podido jugar. Por eso ha podido ser convocado por la selección española y entrar dentro de los planes de Luis de la Fuente. La tiene el goleador, el único goleador del momento del partido. Hoy Arzaba la dejó atrás para Miquel Merino. Recuperan los albaneses, a duras penas salen porque presiona a España, recupera a Mafeo, se lleva la tarascada de Suleymanov. Es falta favorable al equipo de de la Fuente. Ahí ven cómo controlaba a Mafeo, cómo le enganchó Suleymanov. Y cómo ahora ya en vivo Zubeldia juega en la apertura para que controle Junior. Junior corre y Arzaba, de nuevo Junior. Aparece Miquel Merino, está pidiendo entre líneas Fornals, se mete entre líneas Fornals. También hoy Arzaba para dejarle la banda, en este caso a Junior. Y para buscar agujeros, para buscar situaciones en las que poder filtrar pases. Porque de otra manera, desde luego es complicado. Los albaneses lo tienen muy claro. La línea de 5 por detrás de la frontal, una de 4 por delante de la de 5. Y un futbolista teóricamente adelantado, Durmishay, el jugador número 22. Así que de lo que se trata, desde el prisma de los albaneses, desde defender. Por eso tienen solo un 29% de posesión hasta el momento. Cuando Junior controla, se la entrega a Borja Mayoral. Ha salido de zona, se tira a banda Mayoral. Juega de nuevo con Junior. Atrás Junior para Merino. Merino Fornals. Fornals, Meré, Meré. Con una y Núñez. Y ahí va el central del Athletic. Sumándose al ataque. Buena la combinación ahora con Pablo Fornals. Recibe Carlos Soler. Futbolista del Valencia. Merino recorta. Merino controla. Qué calidad tiene Merino. Qué barbaridad. Pero qué calidad tienen todos, en realidad. La verdad es que lo de Mikel Merino también es una cosa. Zubeldia. Zubeldia lo vuelve a intentar con Junior. Topó Junior, pero no precisó. Despeja la defensa del equipo albanés. Ha tocado Vare, el capitán. Yo creo que es el primer balón que toca. El jugador del Atlético de Madrid. Recupera inmediatamente Jorge Meré. Está monopolizando la selección española. La posesión en este partido. Aquí viene Carlos Soler. Soler se viene un poquito hacia adentro. Lo va a intentar de esa otra manera. El jugador del Valencia. El autor del pase de gol. Para que Oyarzabal consiguiera el único que de momento se ha notado en el partido. Zubeldia. Zubeldia fornals. Más feo. Otra vez. Vuelta a empezar. Zubeldia. Ahora que intentarlo por el otro lado. Llegó Muñez. El balón adelantado de Mikel Merino para Mayoral. Lo perdió Mayoral. Ahora ha tocado Merino. Se queja al jugador albanés. Intenta presionar a Oyarzabal sobre la salida de Doca. Al final el que tocó fue el jugador español. Fue Mikel Merino. Ahí tienen a Albi Doca. El jugador del Tirana. Y ahí tienen de nuevo la acción del único tanto del partido hasta el momento. El centro es buenísimo. Y el remate de Oyarzabal buenísimo también. Hablabas de Mikel Merino. Es un partido importante para él porque no están Dani Ceballos ni Rodri. Que están los dos con la absoluta. Que suelen ser sus dos compañeros en el medio campo. Y ha tenido un inicio de temporada complicado. Porque ha tenido una pequeña lesión entre la espalda y el cuello. Que no le ha permitido todavía hacerse con el puesto en la Real Sociedad. Pero es un año importante para él. Con su fichaje. Con su vuelta a España. Y quiere empezar a demostrarlo desde hoy. Espérate que viene Fornals. Vuelve la selección española. Aguanta Pablo Fornals. Ellos como no mandan muchos jugadores al ataque. Les cuesta menos replegarse. Ahora Fornals por ejemplo tenía solo por delante a Borja Mayoral. Y a Carlos Soler. Pero claro se ha visto con siete jugadores albaneses delante. Y ha tenido que echarla atrás. Para que la selección trate de ejecutar una nueva acción de ataque. Merino con Fornals. Zubeldia. Mafeo tienen la banda Soler. Buena banda derecha. Buenísima banda derecha de la selección española. Con Pablo Mafeo y Carlos Soler. Balón de Jorge Mere. El capitán hoy de una selección que tiene efectivamente algunos futbolistas que perfectamente podrían estar aquí. Pero que ya han dado el salto a la absoluta. Rodri, Ceballos. Ceballos, Rodri, Asensio. Están en edad todavía sub-21. Veremos si Luis Enrique permite que bajen con la sub-21 para jugar el europeo. Saúl sí que lo hizo hace dos años. Luis de la Fuente ha explicado que está muy pendiente de esta sub-21 Luis Enrique. Que ha pedido un informe detallado de todos los jugadores sobre los que se está trabajando. Así que no sería extraño que habiendo unos Juegos Olímpicos como premio de ese europeo. Esos tres futbolistas estén en ese europeo. Y luego falta también Jesús Vallejo que ha ido a ver el partido. Está en la grada. Que se lo ha perdido porque acaba de salir de lesión. Efectivamente está Vallejo en el palco presidencial en concreto del estadio del Arcángel. Ahí tienen a Luis de la Fuente junto a los hombres que este seleccionador, que nuestro seleccionador ha decidido que no se vistan. Que son Aron Martín, Juan Soriano, Fabián Ruiz y Jordi Mboula. Junto a todos ellos está su compañero Jesús Vallejo que se ha desplazado en la tarde de hoy. Desde Madrid hasta Córdoba, hasta el nuevo Arcángel. Para estar con sus compañeros, para ver el partido y para disfrutar. Si es que se consigue, que ahora mismo está conseguida de la clasificación matemática del equipo español para el europeo del año que viene. La tiene Mafeo. Mafeo Zubeldia. Fornals. De nuevo Zubeldia. Va a costar, ¿eh? Va a costar llegar con claridad porque es que son muchos jugadores delante. Es que es una barrera muy grande. Además les ha caído un gol demasiado pronto. Y eso, si ya salían con el miedo en el cuerpo, eso les ha metido el miedo todavía más en el cuerpo. Sobre todo te meten un gol a los tres minutos en una selección que sabes que es muy superior a ti. El miedo a la goleada te hace, al menos durante las siguientes 20 minutos, media horita, encerrarte muy atrás y evitar una goleada. Es lo que deben tener ahora en mente los albaneses. Aquí viene Miquel Merino. Trataba de filtrar de nuevo el pase hacia Ollar Zabal. Cortó Vare, el capitán albanés, presionado por Merino. Continúa Vare, el futbolista del Atlético de Madrid. Está protegiendo ahí el balón. Al final se lo saca de encima. No podía hacer otra cosa. Intenta salvarla Mere. Dice el árbitro que efectivamente el balón no ha abandonado el campo. Así que puede seguir jugando la selección española. Primer cuarto de hora de partido. 1-0 es la primera cita futbolística de hoy en Mediaset, aquí en cuatro. Recuerden que en cuanto acabe este partido Alemania-Francia, partido de la primera jornada de la UEFA Nations League, competición que les va a ofrecer Mediaset. Arrancamos hoy las retransmisiones de ese nuevo torneo, de ese nuevo e innovador torneo. Con el duelo entre los dos últimos campeones del mundo. Cuidado el remate. Fornets con dificultades. Salió ahí medio a trompicones. Y pidiendo mano además de un jugador albanés. El caso es que le cayó el balón botando. Y cuando a un futbolista en esa situación le cae un balón botando, ¿qué hace? Golpearla afuera. Pero pegarle. ¿Qué es lo que tenía que hacer? En esa situación es puerta grande o enfermería ese tiro. O se va fuera del estadio o entra por la escuadra. Aquí está Suleimano. Tratando de superar al medio campo español. Ha recuperado. Unai Núñez se la entregó a Pablo Maceo. Este juega con Unai Simón. Unai Simón para su compañero de equipo y de selección. Y además tocayo Núñez. Núñez con Mere. Mere adelanta ya para que salga Junior. Con algunos metros por delante. Pero se lo toma con calma la selección española. Ahora empiezan a tirar desmarques ya los jugadores de la línea de tres. Los que están por detrás de Borja Mayoral y también el propio Mayoral. Fíjate que claro se ve el 4-2-3-1 de Luis de la Fuentes. Es un técnico muy muy trabajador. De hecho estos días casi todos los entrenamientos los ha hecho a puerta cerrada. Porque quería trabajar mucho la táctica con sus futbolistas. Porque él tiene este sistema. Cree mucho en este sistema y le gusta que se vea tan bien reflejado como se está viendo hasta el momento. Aquí viene Maceo incorporándose con Soler. Soler intentaba tirar un pase adelantado para Fornals. Ha cortado la defensa del equipo albanés. Llega con ventaja Unai Núñez. Qué buena acción defensiva del central del Athletic. Para Jorge Meré. Este lo deja el cuero prácticamente muerto a los pies de Mikel Merino. La apertura es para Carlos Soler. Soler avanza. Soler con Fornals. Zubeldia. Zubeldia. Merino. Merino abriendo para Junior. Tiene que darle velocidad. Y la selección española es lo que trata de hacer ahora Borja Mayoral. Mientras en el público hacen la ola. Esperando a que llegue una nueva oportunidad para España. Y va Soler al travesaño. Qué zapatazo de Carlos Soler. Llegó la oportunidad que estuvo a punto de ser el segundo gol de España. Otra vez Zubeldia ahora. La estrelló en el jugador albanés. Van a sacársela de encima. Doca como puede. Recupera Mikel Merino. Vaya trallazo de Carlos Soler. Ha estado a punto de marcar un golazo espectacular. Está siendo el mejor hasta el momento. Le dio la asistencia a Ollarsal en el primer gol. Y ahora ha estado a punto de hacerle el segundo. Y espera que va otro de Soler. ¡Fuera! Será córner. Lo que rozó en un jugador albanés. Ahí ven el golpeo del futbolista del Valencia. Y ahí ven cómo recibió antes. Cómo levantó la cabeza. Y cómo sacó ese zapatazo. Otro que tiene una calidad enorme. Y que ha estado a punto y ha sido de hacer un golazo tremendo. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Este año ya ha empezado como titular indiscutible en un equipo como el Valencia. Y no le pesa la presión en el Valencia. Pues mucho menos en esta sub-21. Seis tiros ahí lo ven de la selección española. Ninguno del equipo albanés aplaude el público del Arcángel. Viene el córner favorable a España. Muy cortito. Le pegó mal. A ese balón hoy Arzabal. Recuperó a Albania. Pero momentáneamente solo porque Soler rectifica. Y rescata la posesión para la selección española. La tiene Igor Zubeldia. Zubeldia con tranquilidad. Juega con Borja Mayoral. Mayoral. Movió para Fornals. Este con Junior. De nuevo España en la acción ofensiva. Otra vez recibe Miquel Merino. Merino con Soler. Levanta la cabeza Soler. Juega con Maffeo. Una nueva incorporación. Una más. Del lateral español. Maffeo ahora no puede llegar a la línea de fondo. Lo intentará. Por fuera. Al final le robaron el balón. Le pegaron un pisotón. Le han sacado la bota incluso. Al lateral del Stuttgart. A Pablo Maffeo. Saque de banda para España. Ahí le tienen. Carlos Soler. Que fue uno de sus descubridores. Luis de la Fuente. Recuerdo hace dos años. En 2016. En una sub-19. En la que había muchos futbolistas. Ya conocidos. Y consagrados. Él cogió y puso de titular a un tal Carlos Soler. Por aquel entonces que jugaba en el juvenil del Valencia. Nos sorprendió. Y fíjate por qué lo puso de titular. Sabía lo que hacía Luis de la Fuente. Sabía que estaba poniendo a un jugadorazo. Que ahora es titular en esta selección sub-21. Ahí Maffeo trataba de rescatar un balón. Lo intentó pero cometiendo falta sobre ese jugador al que veía. Sobre Malocu. Ahí ven como el albanés había salvado lo que hubiera sido córner. Y llegó Maffeo. Le pisó. Llegó tarde. El jugador español. La falta es muy clara. Que es lo que le está indicando el asistente al futbolista albanés. Que tienen que poner el balón desde el piso. Ahí ven. La posesión sigue aumentando. Y ahí ven otra vez la oportunidad de Carlos Soler. El trallazo del jugador del Valencia. Qué bonito. Esto estéticamente es precioso. Y si hubiera sido gol. Pues hubiera convertido en uno de los grandes golazos de la fase de clasificación. De esta fase de clasificación de la selección española. Aquí viene Pablo Fornals. Va a llegar sin embargo con ventaja a Hakai. La echó fuera. Lanzamiento de banda para España. Les decía yo que este no es el único partido que vamos a ver hoy en Mediaset. Inmediatamente después de este encuentro en Alemania-Francia de la UEFA Nations League. Pero es que ese partido, ese Alemania-Francia, tampoco es el único de la UEFA Nations League que van a ver durante estos días. Porque mañana a las 9 menos cuarto de la noche, también aquí en 4, Italia-Polonia. Polonia que defraudó durante el campeonato del mundo. Otra que se tiene que sacar la espina de lo que ha hecho. Porque tiene jugadores para hacer lo mejor de lo que exhibió en Rusia. E Italia que está reconstruyéndose. Que no estuvo presente en el campeonato del mundo de Rusia. Pero que con Roberto Mancini da la sensación de que tiene otra intención y de que tiene otros bríos. Vamos a ver, que luego todo eso hay que confirmarlo en el verde. Mañana Italia-Polonia. 9 menos cuarto. UEFA Nations League aquí en 4. Balón para Carlos Soler. Má feo. Má feo Merino. Merino Fornals. El pase de Merino no fue bueno. Recuperaron los albaneses. Les ha durado exactamente un segundo y medio el balón. Lo ha rescatado la selección española. Ojo que el árbitro, eh. Hubiera sido personal en ataque del árbitro sobre Oyarzabal. Se ha llevado un buen golpe Oyarzabal, eh. El partido se va a tener que parar. Fue claro. El árbitro Jakubic ha sido el que le ha dado el golpe. Y dice, claro, yo sé perfectamente lo que le he hecho. Se ha llevado un buen tantarantán, eh. Sobre todo que no te esperas que el árbitro te vaya a dar un golpe. Eh. Ahí, esos golpes que no te esperas son los peores. Bueno, pues como falta del árbitro, no se puede pitar. No sabe ni de dónde le ha venido el golpe. Lo que hace el árbitro es entregarle el balón a la selección española, que lo tenía en posesión. Como durante todos los minutos, 23 ya, que llevamos de este partido. El público del Arcángel continúa cediendo, por cierto, público al Arcángel. Digo que el público trata de divertirse de la mejor manera. Mientras van llegando las ocasiones de la selección española. El balón es para Junior. Junior presionado en la banda. Zubeldia. Cambia todo Zubeldia. Buscaba a Soler. Soler encontró a Hakai, el lateral izquierdo del equipo albanés. Se la entregó a Selmani. El portero sirve para que despeje Unai Núñez. Y para que intente recuperar Carlitos Soler. Presiona a Carlos Soler. Ahora los albaneses tratan de sacar el balón y lo hacen con calidad. Lo tiene Durmishay. Durmishay presionado. Tocó Merino. El último en impactar con ese esférico ha sido Núñez. Así que es balón de banda para la selección albanesa. Bueno, pues es la ocasión en la que los albaneses han podido trenzar más. Sí. Y han podido llegar con más o menos claridad hasta la línea divisoria. Poco más o menos. No son mal equipo tampoco. No, no, no. Son mejor equipo de lo que está apareciendo hasta ahora. Me parece más mérito de España que de mérito de Albania. Lo que estamos viendo hasta ahora. Porque nadie piense que son un caramelito tampoco. Los albaneses llevan bastantes años haciendo las cosas muy bien. Son en las categorías inferiores. Aquí viene Vare, el jugador del Atlético de Madrid. El capitán albanés. Una bicicleta no ha caído en el engaño. Una y Núñez. Buenísima acción defensiva del central del Atlético. Que ahora recibe de Mafeo. Se la entrega Simón. Y Simón la manda al otro lado. Donde las cosas están más tranquilas. Hay menos presión de Albania para la selección española. La tiene Zubeldia. A la carga de nuevo España. Se ha sacudido el dominio español. Aunque haya sido durante minuto y medio el equipo albanés. En esa llegada hacia la frontal del cuadro español. Fornals para Junior. Junior en cara a Doca. Continúa Junior. Atrás con Zubeldia. Hoy Arzabal que ha salido de posición. Se viene también para adentro. Se va moviendo constantemente. Los cuatro jugadores más adelantados de España. Buscando algo. Buscando alguna posibilidad. Ahora la encuentra Mafeo con Soler. Soler arriba. No ha podido llegar Mayoral. Porque apareció Tafa. Para echar el balón directamente fuera. Habrá saque de banda para la selección albanesa. Ahí está Carlos Soler. Efectivamente como comentaba antes Sergio Santos. El mejor del partido. Hasta el momento. Y además con alguna diferencia. Sí, con bastante diferencia. Todo el juego está yendo por la banda derecha. A Junior y a Oyarzabal. A Oyarzabal le hemos visto en el gol. Pero aparte del gol, muy poquito. Porque está volcando todo el juego aquí. Porque Soler es que se va siempre. Ahora a Fornals le han pegado un pisotón. Mira, otra manera de ver el fútbol. Pues ir a la grada del nuevo Arcángel. O te puedes dar un paseíto. Por el cielo de Córdoba. Que midan el aterrizaje y no vayan a aterrizar ahí en medio del área. Hombre. Tendrán que medirlo. No sería la primera vez. Balón en falta para la selección española. La que cometieron sobre Fornals. Y la que va a ejecutar Carlos Soler. Después de hablar. De tener ese mínimo diálogo con Miquel Oyarzabal. A propósito de lo que hacer en el lanzamiento. 26 minutos. Se avecina oportunidad favorable a España. Esta vez a balón parado. 5 al remate. Ahora trata de acudir también Oyarzabal. Se queda ahí el jugador de la Real Sociedad. En las proximidades del segmento de círculo de la frontal del área. Ahí va el golpeo de Carlos Soler. El balón muy pasado. El remate fuera. Núñez. Se elevó por encima de todos. Unai Núñez. Pero no pudo precisar. Llegó efectivamente la ocasión a balón parado. Con ese remate que están viendo de Unai Núñez. Que se vio estorbado precisamente por su compañero Borja Mayoral. Saltó tanto Núñez. Que al final necesitaba. Cuando estaba en el aire necesitaba un mínimo apoyo. Y el apoyo era precisamente Borja Mayoral. Está con ganas Núñez. Ha perdido el puesto en su club. Y se le ve con ganas de reivindicarse las dos o tres veces que ha tenido que salir al cruce. Lo ha hecho con una contundencia. Y ahora este salto. Está con ganas. Balón para la selección albanesa. Intentaba quitársela de encima. Ahí como pudo Maloku. El balón se fue por la línea de banda. Impulsado por Carlos Soler. Va a jugar Ersin Hakai. El lateral izquierdo del rival hoy de la selección española. Falta de Unai Núñez. Sobre Durmichay. La indicó el árbitro del partido. El árbitro polaco. Y la va a poner en movimiento. El equipo del que dirige Alba Mbushi. Ahí ven la falta. Clara. Y ahí ven como Vare la pone ya en movimiento para el equipo de Albania. Maloku. Está respirando. Por momentos con balón. Siempre con balón. La selección albanesa hasta que cometen un error. Y ese siempre es penalizado por la selección española. Al menos con la recuperación. Hoy arzaba el mayoral. Mayoral Merino. Merino y Junior. Junior aguanta. La pisa. Se la entrega de nuevo a Miquel Merino. La está pidiendo Zubeldia. La recibe sin embargo el capitán Jorge Meré. Aquí está Pablo Mafeo. Y aquí Carlos Soler. Ellos disciplinadamente se defienden. Sí. Tampoco se están jugando nada ya prácticamente. Entonces aguantar el 1-0. Y llegar lo más lejos posible con este resultado. Para los minutos finales. Si esto sigue así. Intentar empatar el partido. Pero mientras esto siga así. Ellos no van a dar un paso hacia adelante. Bien Merino ahora para Borja Mayoral. Sale de su posición de nuevo. Para buscar hueco. Para generar dificultades. Generar inquietud. Y generar movimiento sobre todo. Entre la defensa del equipo albanés. Pero ellos se coordinan bien. La defensa coral. Es buena. Ha sido clave marcar tan pronto. Porque es el típico equipo. Que tan bien colocado. Tan metido atrás. Te termina por desesperar. Aquí viene Oyarzabal. Siempre dos contra uno. En cuanto recibe un jugador de banda. Dos o incluso tres. Albaneses se le echan encima. Para evitar que se llegue hasta la línea de fondo. O al menos que se llegue con claridad. Ha recuperado España. Eso sí. Es prácticamente inmediato. El capítulo recuperaciones del equipo español. La tiene Soler. La tiene Soler. Pide entre líneas Fornals. Continúa Soler. Soler con mafeo. Ahora no tiene compañero en la banda. Aparece Pablo Fornals. Tirando un desmarque. Llega sin embargo. Para echarla fuera Malocu. Está este futbolista del alma. Juventus de Italia. De la serie C italiana. Balón para España de nuevo. Meré. El capitán. Está viviendo una tarde plácida. Meré. Sobre todo Meré. Nay Núñez ha intervenido más. Porque es el encargado en el marcaje individual de Durmishay. Pero sobre todo Meré. Y ahí atrás. Unai Simón en la portería. Están viviendo una tarde plácida. Sí. Pero a ver si sigue así. Porque es una de las obsesiones de Luis de la Fuente para hoy. Dejar la portería a cero. Porque quizá el único pequeño lunar que se le pueda achacar a España. Son los goles en contra. Hemos recibido seis. Uno por partido. Y Luis de la Fuente en estos primeros entrenamientos. Ha hecho muchísimo hincapié en el hecho de intentar dejar hoy la portería a cero. Porque aunque a nosotros siempre se diga. Y parezca que no puede tener tanta importancia. En un equipo el hecho de no recibir goles. Para cuando luego te tienes que enfrentar a selecciones fuertes. En las que te estés jugando cosas. Si vienes con la confianza de haber dejado la portería a cero varias veces. El equipo crece mucho. Y Luis hoy está obsesionado con eso. Así que aunque tenga una tarde plácida. Seguro como tenga algún corte o algo. Le vamos a ver muy metido a Jorge Meret. Aquí viene Héctor Junior. Se suma al lateral del Betis. Trata de ganar la línea de fondo. Jugó con Fornals. Atrás aparece Zubeldia. El disparo se lo taponaron. A Igor Zubeldia. El cuero largo ahora. Para que corra Durmichay. Llegan con ventaja Meret. Y Núñez. Meret efectivamente tuvo un cruce. Y estuvo rapidísimo. El capitán español se la entregó a Unai Simón. Vuelta a la carga. Vamos para allá otra vez. 31 minutos de partido. Sigue el 1-0. Viene Carlos Soler. Para Miquel Ollarzaba. Los dos jugadores de banda ahora en la misma. En la derecha. Soler de nuevo. Trata de recortar Solera. Y no pudo salir entre los dos albaneses. La recuperó Hakai. Hakai trata de salir con el cuero controlado. De momento hasta ahí al menos lo ha conseguido. La banda tiene a Abazai. Atrás para Vare. Protege bien Vare. Juega con Abazai. De nuevo Vare. Levanta la cabeza Vare. Que viene oxigenado ahora para su lateral. Para Kriesiu. Que tiene además terreno por delante. Balón adelantado. Para que trate de jugar Doca. Doca en la banda. El balón centrado. Se estrelló en el cuerpo de Junior. Es la primera vez. Que en 32 minutos la selección albanesa tira un centro. Aunque se estrelló en la espalda de Junior. Pero la selección albanesa. Digo por primera vez. Ha llegado primero a posición de extremo. Y ha podido tirar un centro. Que luego ha acabado en nada. Ha acabado en falta. En esa que ven de Vare. Sobreo Yarzabal. Pero es la primera vez. Que se han acercado por ahí. Sí. Supieron aprovechar muy bien. El espacio libre que dejó Yarzabal. Que ya debe estar un poco cansado. De que solo se juegue por aquí. Se vino aquí a recibir. Robaron. Y rápidamente el cambio de orientación. Le dejó al lateral toda la banda libre. Muy atento Junior. Ha mejorado muchísimo en defensa. Este jugador era lo que más preocupaba. Cuando subió al primer equipo del Betis. Su fragilidad defensiva. Pero la verdad es que hay que reconocer. El trabajo que ha hecho Kike Setién. Con este jugador. Porque ha pasado de ser un futbolista. Que sufría mucho en defensa. A ser muy muy fiable. En las labores defensivas. Ahí estaba precisamente Junior. Jugando con Merino. Merino otra vez para Junior. Se está animando. El lateral del Betis. Tira la pared con hoy Yarzabal. Es buena. Junior atrás. Mayoral. Fuera. Yo creo que era córner. El árbitro dice que no. Protesta Borja Mayoral. Protesta toda la selección española. Protesta el público del Arcángel. A mí me ha parecido muy claro. Es la primera vez que Junior. Ha conseguido llegar hasta la línea de fondo. El pase de la muerte. Muy claro. Tocó efectivamente en Tafá. El jugador albanés. La jugada es buenísima de España. Ya ha estado a punto de llegar el segundo. El balón iba adentro si no toca en el defensa. No lo entendió en cualquier caso el árbitro. Así se perdió la oportunidad de la selección española. Pero ya decíamos que se estaba animando cada vez más en ataque Héctor Junior. Y ahora sí han encontrado la manera de tirar una pared con Níke de Oyarzabal. Y de que Junior pudiera poner un pase de la muerte. Que al final no pudo ser aprovechado por Borja Mayoral. Pero faltó muy poquito. Ahora falta sobre Soler. Metida por Abaday. Ahí tienen a Carlos Soler. Por decirlo mejor, la mano de Carlos Soler. Que es donde se ha dañado al caer. Y la falta es favorable a la selección española. Así que tenemos una nueva opción. A balón parado. Otra cosa que ha dejado clara de la fuente en esta alineación. Es que no se casa con nadie. Porque quizás con las ausencias que había. Uno de los más mediáticos es Fabián. Que viene de costar 30 millones al Nápoles. No está jugando en su club. Le ha dejado hoy sin vestir. En los entrenamientos habrá visto que el hecho de no haber tenido minutos con su club. Estará con menos ritmo que otros futbolistas que lo están jugando todo. Y no le ha temblado el pulso a la hora de mandarle. Ya no solo al banquillo. Sino ni vestirse. Es una señal también para los jugadores. De que va a jugar quien esté mejor. Ahora el centro de Carlos Soler. Que lo remató Miquel Merino. Volvió a rematar. La selección española. Cualquier caso de manera imprecisa. Como antes sucedió con el testarazo de Unai Núñez. Y aquí Carlos Soler. Que también es el encargado de la ejecución de los balones parados. Este acabó de esta manera que están viendo. Con saque de puerta. Favorable a la selección de Albania. 35 minutos de partido. Ganando el equipo español. Con el gol conseguido a los 5 minutos de encuentro por Miquel Ollarzabal. Tocó otro Miquel. Merino. Recupera a Vare. Para la selección albanesa. Pero ahí está Miquel Merino. La rescata. El futbolista de la Real. Balón arriba de Merino para Mayoral. El control se le fue un poquito. Lo suficiente para que apareciera Taffa. Y la enviara a corner. Saque de esquina para la selección. Ellos se están descubriendo por momentos. Sí. La jugada aquella que comentamos antes. Que llegaron por banda. Han visto que pueden llegar al área. Y les ha gustado. Sí. Y es lo que tiene. Intenta llegar al área. Que ha robado a Merino. Y España es la primera vez que les pillamos con espacios. Toda el resto de jugadas que habíamos tenido habían sido elaboradas. Ahora el pase era bueno. Pero falló un poquito en el control Borja. Que no era fácil. Ahí va Carlos Soler. El balón muy cerradito. Lo ha sacado Selmani. Anticipándose a la llegada de Meret. Ahora no ha podido controlar. El lateral albanés la recupera. Hoy Arzabal. Vuelve a la carga la selección española. Que tiene por ahí a jugadores que se habían incorporado para rematar. Ahora Meret vuelve atrás. Y está regresando también Unai Núñez. Porque ha decidido el equipo que se va a jugar en estático. Que se va a intentar construir una nueva jugada. Después del último lanzamiento de esquina. Que fue el segundo. Solo ha lanzado dos córners la selección española. En lo que llevamos de encuentro. Balón para Igor Zubeldia. Este es Pablo Mafeo. En la banda. Ahora Miquel Ollarzabal. Se ha quedado en el otro lado. Carlos Soler. Se han cambiado las bandas. Además venía el jugador del Valencia de votar el último córner en aquella parte. Miquel Merino. Lo intenta de nuevo con Héctor Junior. El centro de Junior es buenísimo. Fornals no llegó. Se anticipó Malocu. Qué oportunidad otra para la selección española. Aplaude Pablo Fornals. A ese hombre. A Héctor Junior. Porque el balón es buenísimo. Y de no mediar la intervención de Malocu estaríamos hablando ahora posiblemente del segundo gol de la selección española. Ahí ven el córner anterior. Como Selmani se anticipó a la llegada de Meret. Y ahí viene un nuevo saque de esquina. Con Soler para Ollarzabal. Otra vez Soler. Aguanta Carlos Soler. Protege el esférico. La sacó para Fornals. Este es Ollarzabal. El centro de Ollarzabal. Despeja la defensa albanesa. La tiene Vare. Vare larga un balón para que corra Durmishain. Pero llega con ventaja. Qué bien. Qué bien ha estado en esa acción defensiva. Ahora Zubeldia para entregársela a Unai Simón. A todo esto. Vamos a siete minutos del final de la primera parte. Estoy echando un poco de menos a Pablo Fornals. Empezó fuerte con el disparo que le sacó el portero. Pero está apareciendo poco. Y con equipos que se cierran tanto es importante que el media punta aparezca entre líneas para desordenar un poco a la defensa rival. Se está moviendo pero no termina de entrar demasiado en juego. Ahora tiene Miquel Merino. Ha vuelto a tomar el mando por completo la selección española. Digamos que ha tenido tres, cuatro minutitos de, entre comillas, de vidilla el equipo albanés. Pero eso se ha acabado. Ahora ya el monopolio de nuevo de las posesiones del equipo de Luis de la Fuente. Fornals con Maceo. Maceo otra vez Fornals. Entre líneas ahora Ollarzabal. Viene para recibir. Sale de posición. Borja Mayoral jugando con Miquel Merino. En la banda está Junior. De nuevo Borja Mayoral. Mayoral con Soler. Soler se viene un poquito adentro. Jugó con Fornals. Recorta Fornals. Va buscando dentro del área. Tira un caño. Al final se anticipó. Para despejar Tafa. Saque de banda para la selección española. Julen Guerrero. Seleccionador sub-16. Efectivamente. Nuevo seleccionador y flamante. Seleccionador sub-16. Y hoy dentro del staff de Luis de la Fuente en este partido. Como segundo está Santi Denia. Ahora seleccionador sub-19. Lo fue sub-17. Y también Julen Guerrero. Se pasó de rosca ahora a Junior. Se llenó de balón en ese centro que ha abandonado el terreno de juego. Pero por la banda contraria. Nada más lejos de lo que intentaba el jugador del Real Betis Balompié. Ya digo que Santi Denia está también hoy asistiendo a Luis de la Fuente. Y por supuesto Julen Guerrero que bajaba desde la grada. Desde donde ha visto la primera parte camino del vestuario. Para aportar lo que requiera de Luis de la Fuente en el tiempo de descanso. Estamos llegando ya a la recta final de la primera parte. Insiste la selección española. Hoy Arzabal va a disparar. ¡Fuera! Pues buscaba la escuadra. Y no ha faltado mucho para que la encontrara. En el estilo de juego que tiene la selección. Y sobre todo con los esquemas que suelen emplear las selecciones rivales. Que se cierran tanto. Es fundamental tener a jugadores como tenemos Soler, Merino, ahora Hoy Arzabal. Que no les dé miedo y que tiren muy bien desde fuera del área. Porque eso al final les crea unas dudas cuando estás ahí en la frontal. La puede pegar. Eso es importante de vez en cuando avisar para que estén pendientes. Y porque es un arma que hay que utilizar cuando se cierran tanto las selecciones. Pues ese que han visto, que vi que lo haya Arzabal ha sido el undécimo tiro de la selección española. Tres entre palos. Tres a portería, pero en el casillero de Albania no hay novedad. Sigue el cero, tanto en los lanzamientos a puerta como en los balones, por supuesto, a portería. Soler. Soler for Nals. For Nals con Merino. De nuevo Soler. La pisa Soler. Ahora la perdió. Carlos Soler se la recuperó Ramadani. Aquí aparece Abasai a punto de recuperar. Mafeo que sigue insistiendo con Abasai. En la banda también en el dos contra uno. Carlos Soler. Ahora no se ha podido revolver. Hakai recuperó Zubeldia para asistir a For Nals. Viene la acción de ataque de España. For Nals con Soler. Soler a la frontal aparece. Hoy Arzabal. Estrelló el disparo. En Criesiu saque de esquina para España. Desde que hablé de él no para de aparecer For Nals. Parece que le han pitado los oídos. Ahí está Luis de la Fuente que seguro está satisfecho con el fútbol que ha desplegado la selección a lo largo de la primera parte. No así con el resultado. Porque desde luego méritos ha habido y ocasiones ha habido suficientes como para haber ampliado para que la renta fuera un poquito más amplia. A ver el córner ahora que vota Miquel Oyarzabal. Es el cuarto de la selección española. Golpea Oyarzabal buscando a Unai. Y hay falta de Unai Núñez que se llevó por delante al jugador albanés antes de intentar el remate. Y el árbitro polaco le pilló. Ah no, pues fue Mere. Fue Mere el que se llevó por delante al albanés. Buscando o bien su remate o bien hacerle de pantalla a su compañero. En cualquier caso la falta es clamorosa. Como para no verla. Muy poco disimulado con las dos manos por delante. Pues hay balón para Silmani. Para la selección de Albania. Y ven que estamos ya metidos de lleno en la recta final de la primera parte. 42 minutos y medio de este primer periodo. De momento sigue la victoria de la selección española. A esta hora las 8 y 43 minutos de la tarde. Una hora menos en Canarias. España está clasificada para el europeo del año que viene. Le hacen falta tres puntos. A conseguir o bien en este encuentro. O en alguno de los que le quedan después de este partido. El martes. Próximo martes. A las 7 menos 4 de la tarde. Ese partido lo veremos también aquí en 4. En el encuentro se juega en el Carlos Belmonte de Albacete. España e Irlanda del Norte. Y luego quedarán dos más ya para octubre. El día 11 visita Albania. Precisamente. Y el 16 visita a Islandia. Entre esos cuatro partidos. Incluyendo el de hoy. La selección tiene que conseguir tres puntos. Ahora ha habido falta. Sobre el jugador albanés. Sobre Durmishain. Está hablando el árbitro con Jorge Meret. Que da su explicación. Acerca de por qué ha cometido esa infracción. Lo ha cometido Merino en realidad. Muy clara la falta. Yo no sé qué intentaba explicarle Mere al árbitro. Pero en cualquier caso no cuela. Porque es que el patadón es tremendo. Ahí está Toni Muñoz. Ahí Rafa Berges. Dos cordobeses. Dos cordobeses. De nacimiento en las gradas del estadio del nuevo Arcángel. Bueno, primera oportunidad. Balón parado para la selección albanesa en lo que llamamos de partido. Último minuto de la primera parte. Hay Keidi Vare. El capitán, el futbolista del Atlético de Madrid. Preparado para golpear. Intentan la jugada ensayada. El balón es para Suleymanov. El pase de la muerte no llegó a destino. Porque se anticipó Miquel Merino. Buena en todo caso. La estrategia preparada por los albaneses. Y aquí Vare tranquilamente se dirige al banderín. Para ejecutar el primer córner favorable a la selección albanesa en lo que llevamos de encuentro. Acumulan jugadores ahora los albaneses. Son cinco dentro del área. Ahora ya son seis. Balón templadito. La ha sacado trabajando en defensa Borja Mayoral. La recuperan los albaneses. La tiene el portero Selmani. Que hace tiempo hasta que el árbitro indica el final de la primera parte. Lo que acaba de suceder en este momento. Con el gol marcado por Miquel Oyarzabal. En el minuto cinco con ventaja para España. Y de momento con la clasificación para el europeo conseguida. Tiempo de descanso. En el nuevo Arcángel de Córdoba. De momento gana España. La España de Luis de la Fuente. España uno. Albani a cero. Volvemos enseguida para la segunda mitad. La grada del Arcángel. En el caso de Santi y Denia junto al seleccionador. Y ahí tienen ya a nuestros futbolistas. Volviendo al terreno de juego. De momento ahí no se observa ninguna sustitución. No tiene por qué haberla. En principio es algo que hay algún percance. Por cuanto la selección española lo ha hecho francamente bien. Ahí ven a Guerrero. Y ahí detrás ya aparecen los futbolistas albaneses. Por cierto, ahí veníamos al capitán de la selección albanesa, Kei Dibare. Y antes que nada una rectificación y una petición de perdón. Kei Dibare ya no juega en el Atlético de Madrid. Lo hacía hasta hace unas fechas. Ahora está en el filial del Málaga. En cualquier caso sigue militando en el fútbol español. Pero ya digo, en el filial del Málaga. Dorsal número ocho de la selección albanesa. Que hasta hace unas fechas sí estaba militando en las filas del Atlético de Madrid. Y en concreto en el primer filial del equipo rojiblanco. Ahí ven ya a los protagonistas accediendo al terreno de juego del Arcángel. Donde ha bajado ligeramente la temperatura. Pero todavía son 28 o 29 graditos. Que no está nada mal. Para las alturas de verano en las que nos encontramos. Y donde se va a reanudar el partido. Este primer encuentro de la jornada futbolística de hoy. Aquí en cuatro en Mediaset. Recuerden que en cuanto acabe este partido. Alemania-Francia. Partido de la UEFA Nations League. De la primera jornada de la UEFA Nations League. Esa competición que nace. Y de la que van a poder ver un montón de partidos. Los partidos más destacados sin duda. Aquí en Mediaset. Y hoy en concreto. El partido que va a enfrentar. A los dos últimos campeones del mundo. Alemania y Francia. Partido que les van a contar. Manu Carreño. Pablo Pinto. Aritz Gabilondo. Y Álvaro Montero. Francia. Que viene de ganar el campeonato del mundo. Alemania que viene de pegársela. Pero que en todo caso es una de las grandes del fútbol mundial. Y que se van a ver las caras en Múnich. Partido que vamos a ver en cuanto acabe este encuentro. Al que le queda la segunda mitad. No hay cambios en las filas de la selección española. Yo no sé tú, Sergio. Pero yo no he visto tampoco en las filas de la selección albanesa. No, yo creo que están los 22 mismos futbolistas que terminaron la primera parte. Ninguno, tampoco ninguno de los dos entrenadores tiene motivos para hacer cambios. Porque España ha hecho una primera parte muy completa. Solo ha faltado tener alguna oportunidad más. Y Albani al final, más allá del gol. Que es una volea que ante eso poco puedes hacer. Ha jugado muy ordenada atrás. Y concediendo poco. Balón para Miquel Merino. Vuelve a jugar el medio campo español. Primera jugada de la segunda mitad del equipo de Luis de la Fuente. La tiene Miquel Ollarzabal. Para Merino. Merino de nuevo con Ollarzabal. Atrás para apoyarse en Unai Núñez. Que también echa una mano en ataque. Porque todo el mundo tiene que echar una mano en ataque. De hecho, casi lo único que hace la selección española. Al menos lo único que ha hecho a lo largo de la primera parte ha sido atacar. Balón para el disparo de Pablo Fornans. Despejó la defensa albanesa. Recupera inmediatamente Unai Núñez. La tiene Igor Zubeldia. Juega con Pablo Mafeo. Se han echado de menos. Es verdad que ha lucido mucho por la banda derecha Carlos Soler. Pero salvo en el arranque del partido. También se ha echado en falta alguna incorporación más de Pablo Mafeo. Es un futbolista excelente. En esa tarea. Llega muy bien en ataque. También Carlos Soler. Aquí otra vez. Cada vez que la coge está poniendo muy rápido el centro. En una de esas acciones ha llegado el gol. Pero a veces quizás ahí debería esperar un poquito más para darle tiempo a que Pablo Mafeo le doble. Porque muchas veces está poniendo el centro casi de primeras. También porque Carlos Soler no es un extremo puro. Tiene muy buena pegada. Muy buen centro. Pero en desborde no es un extremo puro. Espérate que viene Soler a punto. Ha estado ese balón de llegar a Borja Mayoral. Pero lo va a recuperar Mafeo con muchísima calidad. Mafeo se la entrega a Zubeldia. Atrás Zubeldia para Núñez. El público del Arcángel. Aplaude. La recuperación de la selección española. La inmediatez con la que España se vuelve a hacer con la posesión. Y vuelve a intentar otro ataque. Ahora Oyarzabal trataba de jugar con Junior. No lo pudo hacer. Recuperó sin embargo Oyarzabal con Merino. Merino con Oyarzabal de nuevo. Balón atrás para Meret. Meret lo intenta por el otro lado. La controla. Llama a Feo. En la banda tiene a Soler. Recibe Soler. Continúa el jugador del Valencia. Jornals. Mayoral. Mayoral con Zubeldia. Zubeldia lo intenta ahora habilitando de nuevo a Junior. Que estuvo más apocado en ataque en los primeros minutos de la primera parte. Pero en el último cuarto de hora. Ha sido un filón para España. Junior. Buen balón de Junior. Buenísimo. Buscaba a Mayoral. Metió la pierna a Malocu. El balón se va afuera. Ha evitado al jugador albanés. Lo que probablemente hubiera sido un remate nítido. Un remate claro. De Borja Mayoral. Después de un balón magnífico de Junior. Una curiosidad Luque. Cuando llegó Junior a España. De su país. De la República Dominicana. Solo le gustaba el béisbol. Tuvo unos años en los que tuvo que ir gustándole el fútbol. Pero seguramente si no hubiese venido a España. El fútbol se habría perdido un gran lateral izquierdo. Desde luego que sí. A ver el córner que va a votar. Hoy arzaba el balón. Enjuaga ensayada. Buscaba en la frontal a Merino. Ha tenido que recuperar precisamente Junior ese balón para la selección. Porque no salió la estrategia. Fornals. Fornals con Soler. Dispara Soler. La ha estrellado en la espalda de Abaday. La recupera Mafeo con mucha calidad. Se va a buscar posición de extremo. Eso ya era demasiado. De ahí no ha podido salir. Y mientras tanto se lo que iba a comentar el jugador albanés. En cuya espalda ha golpeado el disparo Carlos Soler. En el costado más que en la espalda. Ahí lo ven como se está doliendo. Se detiene por tanto de manera momentánea el partido. Igual es necesaria la presencia de los asistentes. Ahí acude Carlos Soler para disculparse. Los fisios de la selección albanesa. Intentando recuperar a su jugador. Ahí ven como Soler no se lo pensó. Buscaba el disparo a puerta. El balón directamente al costado. Santos. Esos golpeos duelen. Si te pegan en el costado de esa manera. Sí, porque además aunque se ha cubierto. No estaba mirando al balón. No sabes dónde te va a pegar el balón. Porque si lo ves venir puedes protegerte un poco. Pero no lo ha visto venir. Y esos golpeos en el costado te suelen dejar sin aire. Ahí ya vemos a varios futbolistas calentando. Estaban Papecheik, Pedraza. No tardará en mover el banquillo el seleccionador tampoco. Porque hay buenos futbolistas en el banquillo. Y con el calor que hace. Tirará de los suplentes para refrescar un poco el equipo. Mientras llegan los cambios. Pues afortunadamente se ha recuperado el jugador albanés. Ahí lo tienen Chris Talabazay. Futbolista del Anderlecht. Que abandona momentáneamente el terreno de juego. Solo momentáneamente. Ahí veíamos el gesto de los fisioterapeutas al banquillo. No hay necesidad de cambio. España entrega la posesión a la selección albanesa. Y enseguida se recuperará la paridad numérica. Ahora ya ha autorizado el árbitro el reingreso del jugador albanés. La tiene Vare. Bueno, a la apertura de Vare insistimos en la rectificación. Jugador ya del Málaga B. Del filial del Málaga. No del Atlético de Madrid. Lo ha sido hasta hace unas fechas, como hemos dicho. En la primera parte. Balón para Miquel Merino. Con Carlos Soler. Lleva en la banda mafeo. Se viene para adentro Soler. Buena conducción de Soler. Le apoya Fornach. Le apoya Villarzabal. Continúa Soler. Intentaba. Ya eso era demasiado bien. Se equivocó. Tenía a Fornach solo en la banda izquierda. Y a Junior. Incluso. Al final se perdió. La ocasión de España que ahora ha tenido que cometer falta. El propio Soler frenó la avanzadilla de Vare. Y lo envió al suelo en esa acción. Que ha sido sancionada como falta porque lo era. Así que es balón para la selección de Albania. Y tienen el cómputo de faltas hasta el momento. Y ahí está Dillon Kriesiu. Uno de los tres centrales del equipo albanés. Que pone ya el balón adelantado para que controle Suleymanov. Al final se le fue a Suleymanov. No se ha entendido con su compañero. Con Doca. Saque de banda para la selección española. Que volverá a atacar. Veíamos el dato de las faltas. Cinco faltas he hecho ya España. No están permitiendo ningún contragolpe de Albania. En cuanto ven que hay riesgo. Lo ha hecho en la primera mitad. Junior si no recuerdo mal también. Ahora Carlos Soler. Debe ser seguramente una orden que venga del seleccionador. En cuanto ven peligro de contra. Cortan con faltas tácticas. Que también es importante con el estilo de fútbol que tiene la selección. Aquí viene de nuevo a la carga Junior. Otra vez. Intentando cargar por el flanco izquierdo la selección española. Recupera Kriesiu. Se quita el balón de encima. El balón va directamente fuera. Fuera. Así que Saque de banda otra vez para la selección española. Va a jugar Junior. Atrás Junior con Meret. Meret con Zubeldia. Zubeldia lo intentará con Maffeo. Que como siempre tiene en la banda a Soler. Recibe ya Carlos Soler. Para mí sigue siendo el MVP del partido. Sí. Claramente fue el mejor en la primera parte. Y en estos siete minutos un poquito más que llevamos de la segunda. También está siendo el futbolista que más está apareciendo. Merino Junior. Junior de nuevo con Merino. Lo está pidiendo Fornal. Se revuelve Merino. Protege el balón. Qué vince de Merino. Qué calidad. Merino para Oyarzabal. Se cruzó oportuno Tafa para sacar el balón de la zona de peligro albanés. Ahora Meret se lleva el agarrón de Suleymanov. Concede la ventaja para la selección española el árbitro. Bien dirigido ahora por Jakubik el polaco. Insiste la selección española en su ofensiva. La tiene Pablo Fornals. Otra vez Junior. Le ha apoyado Oyarzabal. Continúa Junior. Junior tira un caño. Le ponía un balón adelantado a Oyarzabal. Está intentando, es verdad, también la selección española buscar opciones. Pero en algún caso rizar el rizo un poquito. Se está animando también Junior. Que en los primeros minutos no ha aparecido mucho. También es su debut con la selección española. Cuando estás con estos jugadorazos. Tu primer partido ha empezado un poquito tímido. Pero desde aquella jugada en la primera parte que llegó a esta línea de fondo. Le puso ese pase de la muerte a Borja. Ha mejorado muchísimo. Sobre todo porque se está atreviendo más. Es un futbolista que tiene una vocación ofensiva que hay que explotar. Sobre todo ante rivales tan cerrados como Albania. Completando un muy buen partido, eh, Junior. Atento en defensa cuando lo ha tenido que estar. Y ahora ya en ataque también está apareciendo. Qué bien Fornals. Qué bien Fornals. Mayoral aparece. Se ha cruzado oportunísimo. Otafa recupera a Mafeo. La cuelga Soler. La toca Oyarzabal. El balón queda ahí suelto. Para que lo despeje Maluku. Intentan sacarlo de la zona de peligro los albaneses. Lo consigue Durmishay. Durmishay trata de superar a Zubeldia. No lo logra. Zubeldia recupera. Buen trabajo también de Igor Zubeldia, eh. Muy, muy buen trabajo posicional. Sí, puede jugar también de central. Es un futbolista que en ataque no te va a dar tampoco demasiado. No se complica. Pases fáciles para los compañeros creativos. Pero en defensa aporta un equilibrio que es importantísimo para evitar contragolpes. En una selección que manda tantos futbolistas al ataque. En la Real Sociedad con Garitano es indiscutible ya en el medio campo. Aquí venía el intento de balón interior de Juniors. Recupera Merino. Merino la pone para Mayoral. Controla Mayoral. Dispara gol. Gol. De España. El segundo. Y lo marca Borja Mayoral. Un primer balón dentro del área. Ahora lo van a ver. Que salió repelido hacia la frontal por la defensa albanesa. Estaba muy metido en su área el equipo albanés. Lo ha aprovechado la selección española para después de esa recuperación. Miquel Merino poner el balón a Borja Mayoral. Y jugada de goleador. Controlo. Me oriento el balón. Disparo cruzado. Y marco. Anota Borja Mayoral. España 2. Albania 0. Que bien le va a venir este gol a Borja. Porque lleva dos temporadas muy complicadas. Primero tuvo una sesión muy difícil. Ahí le vemos hacer un gesto para sus amigos de Parla. Siempre suele celebrar así los goles para acordarse con ellos. Porque está muy unido a su hermano Kitty y a sus amigos de toda la vida de Parla. Y siempre se acuerda de ellos. Y decía que es muy importante este año porque viene de una sesión en el Wolfsburgo. En la que no tuvo prácticamente minutos. El año pasado en el Madrid. Aunque metió siete goles. Pero tampoco contó con la confianza de Zidane. Y este año aunque tenía ofertas de clubes más potentes. Él quiso ir al Levante. Porque en el Levante le sabe que confían en él. En principio nadie tiene el puesto asegurado. Porque eso te lo tienes que ganar. Pero sabe que tiene opciones de ser titular. Y jugar 30-35 partidos si él se lo gana. Y necesita esa continuidad. Porque hemos visto lo que es. Es un delantero que en cuanto le das un par de metros te la clava. Y esa confianza se gana jugando 30-40 partidos. Pues Borja Mayoral ha hecho el segundo de España. Un buen gol. Que además acerca un poquito más. Y asegura un poquito más si cabe la clasificación para el Europeo. Del año que viene. Aquí viene Junior. Hay un jugador al van extendido. Ahora en cuanto se ha dado cuenta Junior la ha echado fuera. Ahí lo tienen. Keidi Vare. Aplauden el público del nuevo Arcángel. Mientras Unai Núñez se interesa por Keidi Vare. Aparece también Jorge Meré. Y enseguida se va a poder reanudar el encuentro con el 2-0. Establecido por Borja Mayoral. Después de una... Buena acción de Miquel Merino. Esa es la acción en la que se ha hecho daño Keidi Vare. Lo anterior que hizo de Miquel Merino en el partido fue darle la asistencia a Borja Mayoral para el 2-0. Gritos de España. España en las gradas del nuevo Arcángel. Donde Miquel Merino habilita la subida de Pablo Mafeo. Controla Mafeo. Trata de irse en el uno contra uno. No va a poder ser. Soler. Arriba pide Fornals. Continúa Soler. Intentaba asistir a Fornals. A veces entre tanta pierna. Porque claro, es muy difícil filtrar balones de ese tipo. Y eso es lo que le ha pasado en esta última acción a Carlos Soler. Recuerden que en cuanto acabe este partido, la UEFA Nations League en media set. Esa novedosa competición en la que participan las mejores selecciones. Y dos de las mejores, Alemania y Francia, juegan en Múnich. Partido que les van a contar Manu Carreño, Pablo Pinto, Aritz Gabilondo y Álvaro Montero. Dos últimas campeonas del mundo frente a frente aquí en la primera jornada de esta UEFA Nations League en la que van a ver muchos, muchísimos partidos en media set. Recuerden que mañana también partido de la UEFA Nations League. Veremos aquí en cuatro a las nueve menos cuarto el Italia-Polonia. El domingo en Telecinco a las nueve menos cuarto vaya partido este también Francia-Holanda. Este ya será de la segunda jornada. Y el lunes en Telecinco igualmente Portugal-Italia. Ya digo que son enfrentamientos con mucho, mucho nivel, con mucho, mucho cartel de esta nueva competición, de esta novedosa competición que da acceso directo a la próxima Eurocopa. Y que es una de las vías que pueden tener las selecciones grandes y las no tan grandes para estar en esa próxima gran competición. Ahí ven un cambio en las filas del equipo albanés. Se ha retirado Cristal Abazay. Y ha entrado ese chico que ven, el dorsal número 18, Emir Saiti, jugador del Haiduk Split. No te lo están poniendo fácil con los nombres en este clasificatorio sub-21. Están tocando unas selecciones. Ahí ven el cambio primero del partido, primero de la selección de Albania. Es hombre por hombre. Quiero decir que tampoco arriesga nada al seleccionador albanés y tampoco le va a arreglar las cosas a este equipo que aparecía en este partido como penúltimo del grupo y cuya situación no va a mejorar. Evidentemente. Balón para la selección española. Miquel Merino vuelve a la carga con Miquel Oyarzabal. De nuevo Merino. Está pidiendo Fornals. Merino aguanta el balón, lo protege, se da media vuelta. Y se la entrega Jorge Meré. Meré con Unay Núñez. Pablo Mafeo, de nuevo Núñez. Núñez con Meré. Tímida, timidísima la presión del equipo albanés durante todo el partido. Aquí es donde ya empiezan las dificultades. No tanto por la presión, sino por la buena colocación del rival de la selección española y por el movimiento en conjunto, en bloque, que no lo hace del todo mal. Balón para el capitán Meré. Aparece en el lateral, Junior. Pide Mayoral, recibe Merino. Merino con Oyarzabal. Buen control, Mayoral. Borja se da media vuelta, se la da Merino. Merino insiste ahora por el otro lado con Mafeo. Mafeo se apoya en Soler. Está pidiendo Fornals. Fornals, Zubeldia trata de darle velocidad a la selección española. Algo que es fundamental. Contra equipos tan encerrados como este. Y sobre todo cuando van avanzando los minutos y se nota el gasto físico. Porque a pesar de que estés muy bien colocado y de que tus movimientos colectivos sean buenos, como es el caso de Albania, pues estás gastándote físicamente. Eso es incuestionable. Además el 2-0 les va a hacer daño. Muchos de los futbolistas, aunque están en buenos equipos, no están jugando al nivel que lo están haciendo todos los futbolistas de España. Porque en España, salvo Jorge Mere, que ha descendido a segunda con el Colonia, el resto de futbolistas son titulares en equipos de primera división. Y ese ritmo al final, a la hora de aguantar 90 minutos, se tiene que notar. Ahí está Carlos Soler preparado para ejecutar el sexto córner favorable a la selección española en el partido. Soler levanta el brazo, sus compañeros ya saben lo que va a hacer. Balón abierto para el salto de Unai. No puede conectar Unai. Aparece hoy Arzabal, pero había falta de Unai Núñez. Sobre Kei Dibare. Ahí veían como se dolía el capitán albanés, el futbolista del Málaga B. Después del golpetazo que le ha dado el central de la selección española. La tiene Albania. Estamos ya en 17 minutos de la segunda parte. Se mantiene el 2-0 y se mantiene por tanto la clasificación matemática de la selección española para el europeo. España, que es actual subcampeona europea. Y que, de seguir así las cosas, va a tener la oportunidad de volver a lo más alto. De volver a la cima de un torneo que ganó en 2011 y 2013. Y en el que fue subcampeona, ya digo, el año pasado, en 2017. Después de hacer un buen campeonato. En la final frente a la selección de Alemania, que es la vigente campeona. Cuidado Albania. Viene Suleymanov. Suleymanov trata de superar a Oyarzaba. El balón atrás. Ha despejado Unai. El balón queda suelto. El remate arriba. Se llenó de balón Ramadani. Que ahora se lamenta, pero que ha enviado el esférico muy lejos de la portería de Unai Simón. Ahí lo tienen. Raíl Berramadani, jugador del Belge danés. Que ha tenido la oportunidad, al menos, de intentar un disparo a puerta de la selección española. Que es algo que no había sucedido hasta ahora. Muy bien Unai Núñez en la jugada justamente anterior. La que propició ese disparo. Se anticipó muy bien al delantero. Y no es fácil estar tan metido y con esa intensidad en un partido en el que han llegado al área rival los albaneses dos veces. Lo hemos visto en varios cruces. Está muy, muy atento Unai Núñez. En defensa, para mí, está siendo, defensivamente hablando, el mejor de España. Ahí la tiene Miquel Merino, muy cerquita del Luis de la Fuente. Que no para quieto en la zona técnica. A pesar de que el partido está encarrilado, de que la situación es buena. Francamente buena. Él sigue ahí ordenando cosas. Él sigue ahí trabajando detalles que pueden ser de crucial interés. Y pueden ser, pueden resultar, acabar resultando definitivos. Seguramente no ya en la fase de clasificación, pero sí en la fase final del campeonato del año que viene. En junio del año que viene. Buen balón de Junior. No pudo rematar Ollar Zabal. Final acabó tocando Ramadani. Habrá saque de esquina para España. Nuevo córner. Ahora vale a la selección española. Ahí vemos a Alfonso Pedraza. Jugador del Villarreal. Preparado en la banda. Va a ser él quien cumplimenta el primer cambio. En la selección española, cuando hemos alcanzado, ahí lo tienen, los 20 minutos ya del segundo periodo. A ver el córner de Miquel Ollar Zabal. Merino, Meré, Meré indicándole a Ollar Zabal dónde quiere que ponga el balón. Ollar Zabal se queda muy cortito. Despejó Suleymanov. El balón se va directamente fuera. Y ahora el árbitro atiende la petición desde la banda. Para que se marche precisamente Miquel Ollar Zabal, el autor del primer gol del partido. Y entre Alfonso Pedraza. Tiene confianza plena en él, Luis de la Fuente. Es un caso similar a lo que hablábamos de Carlos Soler, pero en su caso en el europeo de 2015, que España se proclamó campeona. Alfonso Pedraza era un semidesconocido para el gran público. Estaba todavía en el juvenil del Villarreal. Él le llevó al europeo. Le puso por delante de Nahuel, que en aquella época estaba ya jugando el primer equipo del Villarreal. No tuvo dudas. Jugó todo el campeonato de principio a fin con un gran rendimiento. Y ahora en cuanto ha vuelto a la sub-21, ha contado con él y le va a dar muchos minutos. En el Villarreal está jugando esta temporada de lateral izquierdo. A mí personalmente me parece que tiene potencial para acabar siendo un lateral izquierdo muy, muy bueno. Porque tiene llegada, tiene disparo, físicamente es muy fuerte. Si coge conceptos defensivos, creo que va a ser un lateral top. Pero Luis de la Fuente, por el momento, confía en él como extremo. Ahí está efectivamente. Lo veíamos dentro del área en esa imagen. Sí, él es extremo. Es el primer área. Es extremo en origen. Y así lo considera Luis de la Fuente. Que mantiene por detrás a Junior. Sí, Calleja está haciendo pruebas con él. Ha jugado ya varios partidos este año en el Villarreal como lateral. Yo personalmente, insisto, creo que tiene condiciones para ser un lateral muy, muy bueno. Ahora ha estado a punto, precisamente, Pedraza, de cazar ese balón. El jugador albanés doliéndose en el terreno de juego. Creo que estafa. No obstante, como extremo también es un gran extremo. No, no, es muy bueno. Hablamos, es un caso que hemos visto en el pasado muchos. Jordi Alba, sin ir más lejos, y otros tantos. Empezaron como extremos y se han acabado reconvirtiendo. Y creo que Alfonso Pedraza puede ser uno de esos casos. En el momento está como delantero. Ha intervenido, o ha tratado de intervenir en esa primera acción. La que ha acabado doliéndose Doca. Es precisamente el encontronazo con Pedraza. El que hace dolerse al jugador albanés. Que afortunadamente tiene pinta de que va, se ha llevado una patada, es verdad. Tiene pinta de que enseguida se va a reincorporar. Va a poder continuar en el partido. Deberá abandonar, por supuesto, el terreno de juego de manera momentánea. Pero enseguida el árbitro le dará acceso para que pueda continuar este partido. Veintitrés minutos ya del segundo periodo. Con España ganando por dos goles a cero. Con España acariciando ya, teniendo prácticamente agarrada la clasificación para el europeo del año que viene. Así que volverá la selección española a estar entre las 12 mejores de Europa. Y podrá, tendrá la posibilidad de defender y de intentar mejorar. Que ese será el objetivo, sin duda, del subcampeonato del último europeo. El balón es para Vare. Se la quita de encima Vare. Se la entrega al otro capitán, a Meré. Así que vuelta a empezar. Ya está de nuevo sobre el terreno de juego Doca. Así que 11 contra 11 juega la selección española. Juega Carlos Soler. Este europeo es especialmente importante porque también da acceso a los juegos de 2020 que no estuvimos en los últimos. Y en los últimos en los que estuvimos en Londres 2012, si no recuerdo mal, nos dimos un buen batacazo. Así que también en la federación hay ganas de volver a hacer un buen papel en esos juegos de 2020. Pero bueno, paso a paso. Lo primero es clasificarse para el europeo. Lo primero, asegurar la clasificación, que eso ya está en la mano del equipo de Luis de la Fuente, de estos futbolistas de esta generación. Y luego, una vez allí, una vez en Italia y San Marino, intentar acceder a una de las cuatro plazas, los cuatro semifinalistas, que darán acceso efectivamente a los juegos japoneses. Cambio en las filas del equipo albanés. Ahí tienen a Mucoli. Esa es el número 15. Que le da unos minutos de descanso a Durmishay, el delantero del equipo albanés, que bastante ha tenido con vérselas durante todo el partido con los centrales de la selección española. Ha hecho un desgaste tremendo. No ha tenido gran participación, ni por supuesto brillante, pero claro, es que se ha pegado todo el partido corriendo. Hacia un lado y hacia el otro, tratando de presionar mínimamente la salida con el balón controlado de la selección española. Balón para el equipo de Luis de la Fuente. La tiene Soler. Fornals, Fornals con Borja Mayoral. De nuevo Fornals, tuya mía, buena la pared, buenísima la jugada. Aparece Junior, controla Silvia Pedraza, recorta Pedraza, intentaba devolver a Junior. Entre tanto, jugador albanés no pudo ser. Despeja Tafa, presiona España y falta de Pablo Fornals. Cuidado que no. Ah, no, no. Lo que hacía era fornarse, era disculparse. Me ha dado la sensación de que podían haber tenido ahí un pequeño rifirrafe, pero nada. Nada en absoluto. Ahí ven, más faltas de la selección española que, como comentábamos antes, efectivamente, Sergio, no ha permitido ni una sola salida en contraataque de Albania. Ha hecho más del doble de faltas. Es una obsesión de Luis de la Fuente dejar la portería a cero en este partido porque es el único lunar que se le puede poner hasta ahora a España en esta fase de clasificación. Con los rivales que hemos tenido, muy superiores en todos los partidos, llevar encajado un gol por partido de promedio es demasiado a la hora de cuando tengas que encarar selecciones fortísimas que son las que va a haber en el europeo porque es tan difícil clasificarse que allí no hay ningún partido fácil. Que la gente nos engañe con que estemos clasificados a falta de tres partidos si ganamos hoy. En el último europeo fuimos subcampeones y tuvimos que hacer una repesca para entrar. Y si no recuerdo mal en el anterior también nos quedamos fuera en la repesca. O sea, muy difícil entrar en este europeo. Desde luego hay que poner en valor efectivamente lo que supone que una selección se haya clasificado con pleno, que es lo que va a conseguir de seguir así las cosas la selección española. Hay que poner en valor el logro de este equipo. En las Eurocopas absolutas ahora hay 24 selecciones y aquí hay 12. Claro, aquí son justo la mitad. Justo la mitad. O sea, normalmente tienes que quitar a la mitad de las selecciones que hay en una Eurocopa absoluta. Eso te reduce muchísimo. Luego el sistema de competición es tremendamente exigente porque son cuatro grupos de tres selecciones cada uno con lo cual no está permitido el error y luego de ahí se va directamente a semifinales. Son tres grupos de cuatro. O tres grupos de cuatro. Ah, sí, sí, efectivamente. Tres grupos de cuatro. Se meten los tres primeros y el mejor segundo. Y se va directamente a semifinales. No hay fases intermedias con lo cual es una competición de una exigencia tremenda. Ahí está Luis de la Fuente. En todos los grupos, en esos tres grupos mínimo hay dos favoritos. En el último europeo nos tocó Portugal que eran los dos favoritos a llevarse el torneo. Eran Portugal y España y los dos estaban en el mismo grupo. Normalmente siempre te cae un favorito, ya sea Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal. Un favorito vas a tener en el grupo y tienes que quedar primero para estar en semifinales. Es un torneo muy, muy exigente. Pues ese torneo es el que va a tener que afrontar el año que viene, de seguir así las cosas, la selección española. Balón para Unai. Unai Núñez jugando con Carlos Soler. Pablo Fornals, de nuevo Carlos Soler. Soler insiste ahora por el lado derecho con Pablo Maceo. Maceo trata de ganar la línea de fondo. El centro de Maceo, balón suelto. Pedraza no controla al punto de marcar en propia puerta el equipo albanés. Al final atrapó Selmani después de un lío tremendo. Había tres jugadores españoles que podían haber cazado ese balón. Pedraza estuvo a punto de hacerlo. Ahora lo veremos repetido mientras atienden al jugador albanés, en concreto a Hakai. El lateral zurdo. Ahí ven el centro de Maceo, que es buenísimo, por cierto. Borja Mayoral se revuelve. Bueno, al final fue Vare el que tocó ese balón hacia su propio portero. No lo cazó Soler de milagro, no lo cazó Mayoral tampoco de milagro. Pedraza venía de cara, pero se le anticipó el propio Soler total. Que de una manera u otra estuvo a punto de llegar el tercer gol de la selección española. Ahí tienen a Rafa Mir. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que va a sustituir a Borja Mayoral. Se va a llevar el futbolista del Levante. La ovación del público del nuevo Arcángel después de haber trabajado bien y después de haber conseguido ese gol. El segundo de la selección española. En los primeros compases de esta segunda mitad entrará Rafa Mir. Buen partido de Borja. Al final lo que se le pide a un 9 es que marque. Él ha marcado, así que se va con los deberes hechos. Entra Rafa Mir, canterano del Valencia. Un delantero quizá un poco distinto a Borja Mayoral. No es tan asociativo como Borja. Es más un delantero de área, potente. Veremos qué tal se adapta al juego de la selección. Va a tener algo más de un cuarto de hora Rafa Mir. Que ya está colocado en la posición de futbolista más adelantado del equipo español. Ahí ven los lanzamientos de uno y de otro equipo a lo largo del partido. 14 de la selección española. Solo uno. Aquel muy lejano que intentó Ramadani de la selección albanesa. Que ahora trata de sacar el balón jugado desde la zona defensiva. Lo hace francamente bien hasta que aparece Zubeldia para intentar la recuperación. No se acaba de producir. La tiene Maloku. La saca ya para Hakai. Hakai con Ramadani. De nuevo Hakai atrás. Barre con Ramadani. En la banda recibe Hakai. Trata de salir ahora al equipo albanés. Esta sí que es la jugada con más toques de los albaneses. Con mucha diferencia en lo que llevamos de partido. Al final la recuperó Soler con un detallazo técnico. Que agradece la grada del nuevo Arcángel. Tremendo. Un detalle que se ha marcado Soler ahí para salvar el saque de banda. Y de paso salvar la presión del jugador albanés. Está enchufado desde el primer minuto. Desde que le salió ese centro. Esa asistencia a Ollar Zahul en la primera parte. Ha ido a más. Y está dejando detalles de lo que es. Un gran futbolista. El balón para Mafeo. Cambia de lado a lado hacia la incorporación de Pedraza. Control orientado de Pedraza. Un poquito largo. De oportunidad al cruce de Tafa. La tiene Mucoli. Se la quita de encima Mucoli. El balón directamente a los dominios de Jorge Meret. Otra recuperación más para la selección española. Soler. Se la está pidiendo Mir. Disparo de Soler. Qué parador ha sacado Selmani. El balón de Carlos Soler iba a puerta. Iba a gol. Y el guardameta ha tenido que intervenir para evitar males mayores para su selección. Están preparado ya Bryce Méndez. En la banda para cumplimentar el tercer relevo en las filas de la selección española. Entre tanto juega Carlos Soler. Entra Soler. Ahora no puede encontrar ahí a Rafa Mir. Trata de sacársela de encima. Mucoli para la selección albanesa. La sacan jugada. Bien. Mucoli para Vare. La apertura de Vare para su lateral. Para Doca. Doca con Mucoli. Aparece para poner fin a la jugada albanesa. Miquel Merino. Saque de banda para Albania. Cambio en las filas de la selección española. Ahí ven el hombre del que hablábamos hace un momento. Bryce Méndez. El jugador del Real Club Celta de Vigo. Mientras vemos otro zapatazo de Carlos Soler. Que ha intentado unos cuantos a lo largo del partido. Uno se le fue al travesaño. Este se lo ha sacado el portero. Tiene ganas de marcar. Ya ves. Hay que esperar ahora para que se produzca el cambio. Viene una recuperación de la selección española. Aparece Miquel Merino. Habilitando la subida de Mafeo. Mafeo con Fornals. Cae Fornals. Cae Fornals. Alguien por ahí pide falta. No la había. Esta sí es falta de Pablo Mafeo. Al menos la indica el árbitro Jakubic. Que además va a amonestar verbalmente. Yo creo que verbalmente a Pablo Mafeo. Porque la reacción airada del jugador español. No le ha gustado nada al árbitro polaco. Le dice a todos que se vayan. Que va a hablar con Mafeo. No, no. Pues no es verbal. Es con tarjeta amarilla para Mafeo. Autor de la falta indicada por el árbitro polaco. Y que le ha valido la primera cartulina amarilla del partido. Pues no era falta. No. No era falta. Tenía razón Mafeo en quejarse. Seguramente no es la manera en la que lo ha hecho. Pero a mí no me ha dado la sensación de que eso fuera falta. Bueno, va a haber cambios. En plural. Suleymanov se marcha ya. Para que entre Chichichki. Jugador del Dinamo de Zagreb. Chiquichi. Dorsal número 10. Y se va. Pues el más destacado del partido. Se marcha Carlos Soler. Su última intervención ha sido ese zapatazo. Va a dejar su lugar en el terreno de juego a Bryce Méndez. Hombre por hombre. Porque Bryce puede jugar tanto de media punta como de extremo derecho. Así que no va a cambiar nada. Sigue con ese 4-2-3-1 Luis de la Fuente. Porque los tres cambios que ha hecho son de hombre por hombre. Parece que se va a tirar Fornals a la banda derecha. Y le deja la media punta a Bryce. Pues ya está el tercer cambio también cumplimentado en las filas de la selección española. Se ha retirado Carlos Soler. Ha entrado Bryce Méndez. Juega Pablo Mafeo para el conjunto español. La intervención ahora de Bryce Méndez. No pudo completarse porque recuperó la selección albanesa. Albanesa la tiene Ramadani. Ramadani a la banda. Jugó con Chequichi recién ingresado. Ahora se protegen con el balón aunque sea jugando atrás. Pero de esa manera por lo menos no tienen encima con el aliento en el cohote a los jugadores de la selección española. Balón largo. Trata de recuperar Junior. La toca Vare. La rescata para la selección española Merino. Merino con Junior. Atrás con Meret. Vuelta a empezar 10 minutos y se acaba el partido. Y recuerden en cuanto acabe este encuentro que no se mueva nadie porque nada más pitar el árbitro de este partido nos vamos a la UEFA Nations League. Nos vamos a la Alemania-Francia. De la primera jornada nos lo cuentan Manu Carreño, Palo Pinto, Aris Gabilondo y Álvaro Montero. Los dos últimos campeones del mundo frente a frente en este primer día de partidos de la recién inaugurada UEFA Nations League. Mañana aquí en 4 a las 9 menos cuarto. Otro partido de la UEFA Nations League. Italia-Polonia. El domingo 9 menos cuarto. En Telecinco Francia-Holanda. El lunes también en Telecinco. También a las 9 menos cuarto. El Portugal-Italia. Y el martes a las 7 menos cuarto de la tarde aquí en 4. Un nuevo partido de la selección sub-21 frente a Irlanda del Norte. 7 menos cuarto de la tarde el partido se va a jugar en Albacete. Balón para la selección española. La perdió Brais. La recupera la selección albanesa. Pero fíjate qué presión, ¿eh? Cinco jugadores españoles presionando y recuperando inmediatamente. Merino con Junior. Se lo piensa Junior. Le pone un poquito de pausa. A la jugada la selección española. Zubeldia le pone además criterio. Pero entrega mal. Recuperó Chequichi para la selección albanesa. Hasta que aparece otra vez Zubeldia. La rescata. Ocho minutos y se acaba el partido. O sea, ya hemos visto lo que hablábamos de Zubeldia. A la hora de dar ese último pase le cuesta un poco más. Pero en cuanto el equipo pierde el balón es el primero en estar atento para recuperar. Zubeldia. Junior con Pedraza trataba de revolverse. El control orientado, la maniobra o la idea era fantástica. Pero al final estuvo atento Selmani, el arquero del equipo albanés para anticiparse al delantero español. Y frustrar de esa manera lo que hubiera sido un jugador. Se olvide de un poco largos ver el control. Balón para la selección de Albania. Trata de recuperar Zubeldia. Otra vez dando equilibrio. Otra vez robando un esférico al equipo albanés. Saque de banda para ellos. Siete minutos para llegar al final del partido. Repito una vez más en cuanto acabe. Alemania-Francia de la UEFA Nations League. Balón para la selección albanesa. Tratan de ir barando una jugada en ataque. Presionando el último hombre en incorporarse de la selección española. Brais. Al final el que la recuperó fue Miquel Merino. Merino se la entregó a Meré. Y Meré se la da a Zubeldia. Calma eh la selección española. Ahora el que bajó a recibir ese balón fue Fornals. Fornals jugó con Merino. Merino con Zubeldia. Y Zubeldia con Maceo. Tiene el apoyo de Brais. También viene para recibir. Se acerca a Rafa Mir. De momento no puede ser. El que la controla es Alfonso Pedraza. Pedraza con Merino. Merino-Zubeldia. Zubeldia trataba de filtrar un pase. Que recuperó Ramadani. Había falta. Aplica y concede la ventaja. Para los albaneses el árbitro. Ramadani trata de cambiar. Hacia el otro lado para Muccoli. El que aparece es Doca. El lateral Doca. Se la entrega a Vare. A su capitán. Atrás Vare. Para Tafa. Tafa con Ramadani. Ramadani con Maloku. Balón largo de Maloku. Es bueno para la incorporación de Hakai. Pero aparece con ventaja y con rapidez. Unai Simón. Para intervenir. Hace rato. Que no intervenía Unai Simón para nada. No lo hemos podido ver. Como le ha cambiado la vida a este portero en pocos meses. Porque pasó de estar cedido en el Elche. A que el Chelsea viniese con los 80 millones de Kepa. Apenas tuvo 20 días me parece en el Elche. Porque le hizo volver el Athletic. Cuando el Chelsea pagó la cláusula de Kepa. Y ya lleva dos partidos en primera división. Es un portero que allí en Bilbao. Tienen muchas esperanzas puestas en él. Y en la selección lleva ya desde... Fue campeón con De La Fuente también en 2015. Tiene unas virtudes para ser... No sé si tan bueno como Kepa. Porque eso son palabras mayores. Pero desde luego está siguiendo una progresión muy similar a la que siguió Kepa en su día. Ahora está asentado. De momento en su club está asentadísimo en la selección sub-21. Y aquí está viviendo un partido. Este sí es especialmente plácido. En la tarde noche de hoy. Bryce Méndez. Jugando con Zubeldia. Balón colgado por Zubeldia. Salta Zornach. La deja atrás. El rebate de Mir. El coro rechazado. Méndez fuera. Se le fue a Bryce ese balón después del rechace. De la defensa albanesa. Buena oportunidad para la selección. Ahí le quedó el balón a Rafa Mir. El remate lo repelió la defensa albanesa. Y se encontró con un esférico ahí en la frontal. Bryce Méndez. Para echarla fuera. En una nueva oportunidad. Y una buena oportunidad para la selección española. 16-1 en disparos. Que no está mal. Refleja bastante bien lo que ha sido el partido. Porque prácticamente no han salido de su campo. Estamos a 4 minutos del final del partido. Ahora se equivoca en la entrega. Miquel Merino. Le robaron el balón. Buccoli. Intentando jugar. Con Saiti. La pierde Saiti. La recupera España. La juega Fornals. Para Pedraza. Pedraza va a dispararse. ¡Anima! ¡Fuera! Pues ha estado a punto de clavar un golazo. Lo comentábamos antes. Tiene un disparo fabuloso. Pero Alfonso en cuanto tiene espacio no duda en pegarle. Tiene una zurda fantástica. Pasado muy muy cerquita. ¡Qué zapatazo de Pedraza! El portero Selmani. Lo único que podía hacer es lo que ha hecho mirar. Y si llega a ir a puerta hubiera fabricado. Hubiera concebido y hubiera ejecutado un golazo. El jugador del Villarreal. Balón arriba de Selmani. Hacia territorio español. Tocó Merino. ¡Uy! ¡Qué mal despeje ha hecho ahora Chris Yu! Trata de rectificar. Maloco el error de su compañero. Lo consigue. Al menos de forma momentánea. Este Ramadani. Presionado Ramadani. Sigue corriendo. Sigue esforzándose en la presión de la selección española. Estamos a tres minutos del final. Fíjate cómo aprietan. Fornals. Presionando también Rafa Mir. Continúa Fornals ahí apretando. Y al final ¿qué es lo que pasa? Pues esto. Que se recupera el valor. Se anima también Merino. ¡Córner! Aquí se anima todo el mundo. Se animó Miquel Merino. El rechace de la defensa del equipo albanese. Fue directamente por la línea de fondo. Ahí ven a Rafa Mir. Y este el disparo de Merino. Que dio en la cabeza de Vare. Que acabó perdiéndose por el fondo. ¡Córner! Favorable a la selección española. Ahí va Pablo Fornals. En cuanto se bote el córner. Vamos resumiendo ya. Porque en cuanto acabe el partido. Nos marchamos a la UEFA Nations League. A ver el Alemania-Francia. Golpeo de Fornals. Despeja la defensa albanesa. Sergio Santos. Diario As. Resumimos lo que hemos visto. En este Albania. De momento. España 2-Albania 0. En este partido que certifica matemáticamente la presencia de la selección española en el europeo del año que viene. Es un estreno que deja muy buenas sensaciones de Luis de la Fuente como seleccionador. Quizá no ha sido el partido más brillante de España en cuanto a juego vistoso, goles, oportunidades. Pero al final ha hecho lo que tenía que hacer contra un equipo que no era fácil. Que se han cerrado los 11 futbolistas atrás. Había que ganar para estar en el europeo. Hemos ganado. Hemos ganado bien. Sin sufrir. Sin conceder oportunidades. Y cuando se te presenta un rival como es Albania al final lo que tienes que hacer es sacar el partido adelante sin apuros. Y es lo que ha hecho España. No todos los días se pueden meter 5 o 6 goles y hacer un fútbol super vistoso. España ha tenido que hacer el partido que le han dejado hacer y el que tenía que hacer. Y consigue los 3 puntos que era el objetivo para ya sellar de manera matemática el pase al europeo del próximo verano. Van a ser 7 de 7, 7 partidos, 7 triunfos, 21 puntos para la selección española, 21 goles a favor, 6 en contra. Esa va a ser la tarjeta de visita del equipo español todavía, todavía, con 3 partidos de esta fase de clasificación por delante. Ojo a Pedraza que trata de revolverse, estaba rodeado de contrarios. Ahí era imposible. Se la quita de encima la defensa albanesa pero insiste en la presión la selección española. Ya venimos comentando que es seña de identidad irrenunciable, innegociable de Luis de la Fuente. Y eso es lo que están interpretando y ejecutando a la perfección sus futbolistas. Méndez. Bryce para Junior. Controla Junior, va a buscar la línea de fondo, centra Junior. El balón salió muy, muy, muy fuerte. Aunque aparecía por el otro lado y a punto estuvo de rescatarlo. Pablo Mafeo. Es muy raro. Claro, los 5 minutos le ha añadido. Sí, lo que pasa es que además... Le han puesto un 0 delante. Sí, además en la tablilla se ha iluminado el 0 efectivamente. Pero son 5 los minutos que añade el árbitro del partido. Quizá un poco excesivos porque ya están las dos selecciones conformándose con el resultado. Albania al final ha salvado un partido en el que en los primeros minutos parecía que se iba a ir con una goleada. Y España al final tiene la clasificación en el bolsillo. Al final del partido no ha habido lesiones. Ha jugado con mucha calma porque el gol llegó muy pronto. Entonces ambas selecciones, si ahora se lo dijese, firman el 2-0. Entonces quizá son un poco excesivos esos 5 minutos. Nos quedan 4, para que acabe el partido. Quedan 4 para que estemos con el Alemania-Francia. Que nos adentremos, para que nos adentremos en la UEFA Nations League. Con el enfrentamiento entre los dos últimos campeones del mundo. Balón para Pedraza. Pedraza a la cuelga buscando a Mir... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! El tercero lo marca Rafa Mir. El cuero colgado por Alfonso Pedraza. Buscó la envergadura de Mir. Buscó el remate de cabeza de Mir. E encontró la envergadura y el remate de cabeza de Rafa Mir. Y el tercero sube al marcador. Para ampliar, para ensanchar todavía más los guarismos. En este tiempo de añadido, España 3, Albania 0. El centro es buenísimo de Alfonso Pedraza. Y el remate de Rafa Mir también. Lo decíamos cuando salió. Es un delantero, un perfil algo diferente a Borja. Que Borja se asocia más. Rafa Mir es un delantero de área. En la anterior jugada que ha tenido, ha disparado de primera. Según le ha venido, rebotó en un defensa. Y ahora en el centro de Alfonso, un delantero con esa envergadura. Ese centro no lo perdona. Pues ya tenemos un marcador más amplio. 3-0. Los tantos de Miquel Oyarzabal, de Borja Mayoral y ahora de Rafa Mir. Que van a cerrar, si es que no hay más. Un marcador más acorde con la superioridad de la selección española a lo largo de todo el partido. Aquí viene Pedraza, España no va a dejar de insistir. A pesar de que quedan apenas dos minutos y medio para llegar al final del encuentro. Pero una vez conseguida la clasificación, aquí todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere apoyar, echar una mano. Y por supuesto ganarse una plaza en este equipo. Mirando a los próximos partidos y fundamentalmente, para que no nos vamos a engañar, mirando al europeo del año que viene. Los partidos que quedan por estar clasificados es no jugarse nada, muy entre comillas. Porque es que fíjate, simplemente con las cuatro ausencias, Asensio, Ceballos y Rodri que están con la absoluta más Vallejo. Es que tienen que salir cuatro de todos estos que están aquí, que son todos muy buenos. Este era el cuarto, lo que pasa es que le han invitado falta a Mir. La competencia es tan grande, es que está Fabián en la grada, que ha pagado el Nápoles 30 millones por él. Es que por mucho que España esté clasificada, no van a ser partidos amistosos, ni mucho menos los que quedan de aquí en adelante. Precisamente por esa competencia. Es que quien se relaje además con un seleccionador tan exigente como de la fuente, está fuera. Así que nadie piense que de aquí al final vamos a ver a una España mucho más light, entre comillas. Se busca aprovechar los minutos, eso es lo que hacen los jugadores. Rafa Mir intentaba... Mira a Luis en la banda, como si fuese en 0-0. Esa es la señal de lo que va a esperarle a España en los próximos partidos, aunque ya esté clasificada. Aquí venía Pedraza, que ha acabado echando el balón fuera. Hemos entrado en el último minuto del partido. Después de esa jugada que veíamos repetida, en la que Rafa Mir intentando aprovechar los minutos. Lo que decíamos ha marcado que hubiera sido su segundo gol, pero que le ha anulado el árbitro por falta. Ahí ven, 19 lanzamientos a puerta de la selección española. Uno tan solo del equipo albanés. Además muy desviado. Y el público del nuevo Arcángel, que ve como en medio minuto va a acabar de disfrutar de la fiesta de la selección sub-21, de la clasificación matemática para el europeo del año que viene. Así que España estará entre los 12 equipos que van a disputar del 16 al 30 de junio de 2019 el Campeonato de Europa en Italia y San Marino. Eso ya es seguro, porque el partido está a punto de finalizar. 9 segundos, 8. Ahí tienen al seleccionador albanés. Bastante ha hecho su equipo. Y ahí al árbitro polaco que va a indicar enseguida. Lo hace ahora mismo el final del partido. Ganó España por 3 a 0. España está en el europeo. Gracias, Sergio Santos. Un placer, Luque, como siempre. Y gracias a todos ustedes. Les dejamos ya con la UEFA Nations League Alemania-Francia. ¡Hasta luego!